Dijeron que era imposible, dijeron que no se podría, que solo era un sueño. 20 años promoviendo programas interuniversitarios, otorgando becas para conseguir una formación global al alcance de todos. Realizando proyectos de cooperación internacional y de investigación, desarrollando programas de formación para empresas y realizando una obra cultural que lleva la ciencia y el arte a todos los rincones de Latinoamérica. Funiber nace en Barcelona, España, con una clara vocación de fomentar la educación permanente durante toda la vida. En estos 20 años, Funiber ha ido adquiriendo presencia en cuatro continentes, a través de sus 30 sedes, sus 800 empleados y sus más de 100.000 becados, que gracias a esta ayuda económica han podido realizar sus estudios de posgrado. En la actualidad, la oferta formativa que patrocina Funiber puede ser estudiada en español, portugués, francés, inglés e italiano. Funiber, con apoyo de su programa de becas, ha conseguido llegar a cualquier persona por encima de las barreras geográficas, económicas y culturales. Así, cuenta con becados internacionales y multiculturales preparados para los retos de una sociedad actual. Los alumnos becados por Funiber disfrutan de numerosas ventajas en su formación y desarrollo profesional. Al formar parte de esta red universitaria, acceden a un activo networking internacional, a eventos presenciales y online de alto nivel, así como a oportunidades profesionales y académicas. Funiber siempre ha promovido la creación de convenios de colaboración con universidades. A día de hoy, colaboramos con una red universitaria internacional muy potente, que nos permite ofrecer a nuestros becados la posibilidad de dobles titulaciones. En estos 20 años, Funiber, de una plataforma centrada en la formación, ha extendido y desarrollado su propia plataforma, aplicando otros conceptos como networking, comunicación, experiencia académica, servicios administrativos y demás. La verdad, estoy muy feliz, muy contenta de poder haber tomado esta decisión muy favorable en mi vida. Van a aprender igual o más, porque pueden estudiar en cualquier lugar y de cualquier manera. Y hoy puedo decirle que es la mejor decisión que he tomado a nivel académico en mi vida, ya que me ha permitido crecer y el trabajo en equipo ha sido un elemento sumamente importante, el cual he podido desarrollar en este programa doctoral en que me encuentro. Desde sus inicios, Funiber ha establecido el área de cooperación internacional como uno de sus ejes de desarrollo, trabajando para el bienestar de la gente. En la actualidad, 20 años después, Funiber sigue trabajando en proyectos de cooperación internacional focalizados en la rentabilidad social. No fue imposible, sí se pudo, este era mi sueño. Y este es el sueño que Funiber convierte en realidad. ¡Gracias!